Lola 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 Ya yo no te aguanto mas Ave María Lola Contigo vas a acabar Cuando te miro yo veo Que tu la espalda me das Cuando te miro yo veo Que tu la espalda me das Si lo haces porque soy feo La culpa de eso la tiene papá Ave María Lola Contigo vas a acabar Lola, me tienes loco cariño, contigo no aguanto más María Lola, conmigo vas a acabar A ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco A ti que te gusta mucho, y a mí que me vuelve loco Te pusiste riqui riqui para romperme Lolita el coco María Lola, conmigo vas a acabar Lola, para, está bueno ya, échate pa' allá, mamá Se fue a Bolina, se fue a Bolina Giovanni Desde que te estoy tratando, vivo la vida sufriendo Porque tengo un sentimiento, que me está matando Lola, Lola, me estoy cayendo Me estoy cayendo y estoy hecho pedacito, por ti yo estoy sufriendo Lola, Lola, me estoy cayendo Y si me miras me derrito Lola, y yo contigo yo no quiero nada Lola Lola, 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 me estoy cayendo Yo no digo mentira, yo cuando canto no miento Lola, 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 me estoy cayendo Mamacita, ponte en la cola, cuidao, que se me quema el instrumento Me estoy cayendo No me gale la lengua Que se me rompe mi negra Me estoy cayendo Cualquiera revalica yo, ¿ok? Me estoy cayendo Lola Lola ¿Qué pasa? Lola ¿Por qué? Lola ¿Cómo? Lola Lola ¿De nuevo? Lola 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 ¿Qué pasa por qué? María Lola Tango Lola 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 Gracias.